¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal el aciago con el frío de la mañana? El sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. ¿Qué es cuando se interrumpo su desayuno? ¿Para salir de las dudas es el momento más oportuno? Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar de solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿Cuántas olvidado sus antepasados y su raíz? Digo, el árbol del taca. ¿Cuántas olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga. La chuca, la chota, los chontaduros, la quinoa, las abas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos también, chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan intrudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentras, doy tico bien empacado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!